Man, ¿cómo puta se hace viral en las redes sociales, marico? O sea, es algo verdaderosísimo. Marico, es algo que yo me he preguntado como desde que estoy haciendo este tipo de cosas. Marico, el hecho de que, marico, la constancia vale, ¿sabes? ¿Cómo que la constancia en esto vale? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo siento que al principio vale mucho, pero ya como cuando tú ya vas agarrando como más cuero, como que no vale tanto, la verdad. O sea, ponte Mesa Sinfonía, marico, o Fernan Flood, o Rubio, marico, que dejaron de subir videos por un tiempo igual, pero ya lo dejaron de hacer cuando ya literalmente estén todos plasmados. Pero, marico, esto, marico, ¿cómo se hace viral en cada una de las redes sociales? O sea, porque, principalmente, yo me he ido viral por YouTube, pero con Reels, con Shorts, la verdad. O sea, no con videos en sí, y más yo digo viral. Bueno, un video mío fue a mil visitas, un video, video. Nada, por YouTube sí que no sé ni puta idea cómo se hace viral. O sea, solamente me he pegado por los Shorts y, ajá, con eso es que he subido burda, ¿estás claro? Por TikTok sí es extremadamente fácil, marico. Yo vengo subiendo TikToks como desde diciembre. Y, marico, ¿tengo qué? Once mil y picos. Verga, once mil y picos seguidores, que putas. Y entonces, ajá, tengo ahí, pum, pum, pum. Pero yo sé lo que TikTok, para mí, no es una plataforma tan, como tan estable, es tan que te digan, oh, wow, eres el de TikTok, ¿sabes? O sea, si me ha pasado, me ha pasado dos veces. Pero, no sé, la verdad es que ni, ni veo. Por Instagram, es más vaina de, 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 de los Reels, de los Shorts. Donde tú te pegas de cuñazo y, pues, vas sumando seguidores, pa, pum, pum, y nada. Por ahora, a seguir subiendo videos, marico, porque en realidad yo, yo como que no quiero ser famoso. Yo como que quiero ganar plata de lo que yo estoy haciendo, ¿sabes? Es como que yo quiero ganar plata de los videos. Y no es, porque no es una constancia de famoso. Porque, marico, literal, la forma, la, ser famoso es una ladilla, la verdad. O sea, poniéndote a ver todo ese agobillamiento de otros artistas y la vaina. Yo siento que ser famoso es una ladilla. Yo más bien, yo quiero es ganar plata de los videos o de la música que yo estoy haciendo. Ey, bro, vamos a hablar sobre eso. Sobre cómo tú te ves en sí. Yo me acuerdo que esta vaina yo la hablé con un Gustavo y con un cantante de Chile. Tipo, brother, o sea, los cantantes tienen pinta de cantante. O los artistas tienen pinta de artistas, ¿sí me entiendes? Yo me acuerdo a pensar, bro, yo tengo pinta de lo que yo quiero ser. O sea, porque yo quiero ser esto. Yo quiero, en realidad, ser un YouTuber cool de toda la vida, marico, siempre quiero hacer eso. Pero, en realidad, YouTube me ha dado demasiadas ramas, ¿sabes? Como que, yo me veo como productor musical, director de cine, cantante, se podría decir, super, entre comillas. Porque, literalmente, las canciones que hago son cualquier vaina. Pero, yo siento que yo me veo como alguien importante. O sea, yo me veo como una persona en sí que va a aportar, o sea, siempre me he visto así como una persona que va a aportar mucho en la vida de los demás. ¿Sí me entiendes? O alguien que va a, de pana, ser un cambio, marico, no sé, en donde yo me pare, ¿sabes? O sea, donde la gente diga, tipo, oh, guau, deme, eh, ¿me puedes hacer esto, loco? En realidad, yo me siento, o sea, yo no me considero ni cantante, ni fructo, ni nada. Yo me considero como una persona de vital importancia en la vida. Ey, frasesísima, cabrón. Poeta. Yo me considero como una persona que puede cambiar la vida de muchos, o que puede ayudar mucho al aporte de muchos. ¿Se lo dejé? No sé, creo que sí, creo que no. Igualmente, whatever. Yo tengo un cronograma de grabar, editar, subir, grabar, editar, subir. O sea, por ejemplo, ahorita tengo que usar, ahorita quiero subir un video todo, o no todos los días, siendo como los días que están huecos, que no subo video, empezar a subir TikTok, porque en realidad tengo mucha galería de TikTok, marico, tengo como casi 500. Mucho tiempo para muchas cosas. O sea, siempre lo voy a decir, un minuto es mucho tiempo. O sea, ponte. Es como cuando tú vas a darle un beso a una cara, o tienes miedo, o te retan a que tienes que darle un beso a una cara. Como que tú vas a durar más pensándolo que haciéndolo. ¿Me entiendes? Es algo como que, brother, tú, hazlo. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú desees en ese momento, porque es como que, si te vas a acercar la mente de no hacerlo, marico, te vas a acercar la mente todo el tiempo. O sea, tú tienes que, pum, pum, actuar rápido, porque un minuto es mucho tiempo. Una hora, un año, es mucho tiempo que tú lo digas. A ver, si me lo digas. Brother, que tú digas, no sé, yo llevo un año ya subiendo videos por YouTube, un año. Y tú me dirás, marico, eso es poco, de verdad. O sea, toco, marico, o sea, hace un año yo tenía 17 cuando empecé. Ahorita voy a cumplir 19 subiendo videos. O sea, marico, estoy, pum, pum, es mucho tiempo. Es como que, bro, en un año pueden pasar muchas cosas. O sea, yo no me creería si dentro de seis meses mi vida cambie por esto de los videos. Si me entienden, es como que, ponte a Bles, Bles es el cantante aquí de Colombia, el de Pelu Azul. Marico, él como de agosto a diciembre le cantó la vida de coñazo a Balboni cuando lanzó ocasión en enero. La vaina pegó en sí como en mayo y en agosto hicieron el remix que lo impulsó a todos. Estás claro, en un año pueden pasar muchas cosas. Y la verdad es que, ¿quién puede? ¿Quién dice? No sé, marico, tampoco me voy a echar más la pava aquí yo mismo. Pero, eh, brother, yo no sé si de que a diciembre yo llevo a ser la persona que yo de pana quiero ser. O que mis videos den el fruto que yo quiero. ¿Quién sabrá? ¿Quién no? ¿Sabe? Es como pueden pasar muchas cosas. La vida cambia mucho. Y es algo que uno no puede explicar a sí mismo. O sea, uno no puede planificar cosas anticipadamente porque puede pasar cualquier vaina. Porque ya me ha pasado mucho a mí. Es como que digo, de este a este tiempo voy a tener esto, voy a hacer... Y no pasa así. Y es como que después de varias veces así fue donde yo dije, bro, no me voy a forzar. No voy a... Porque yo estaba haciendo una competencia literalmente contra el tiempo. Yo estaba luchando contra el tiempo. No era contra otra persona, contra el tiempo. Y es un error que muchos tienen o pueden tener. Y yo dije, man, voy a ir, subir, bajar, subir, bajar. Lo que tenga que pasar, que pase. Pero yo no me voy a matar la vida. No me voy a matar como la existencia. Diciendo tipo, bro, ya este año me... Tengo que hacer esto. Voy a hacer esto. Si este año no es, lo voy a hacer el siguiente. Y si no es el siguiente, es el otro. Y así, marico. Porque si algo te gusta, tú nunca lo vas a dejar hacer. Porque es como tu lugar seguro. O sea, yo siento que tú debes hacer un lugar seguro de lo que a ti te gusta. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí me gustan hacer los videos. Y yo no me siento como un lugar seguro de hacer videos. Más me siento como un directo. O sea, esto, pues... Porque en cualquier momento cuando me compre la computadora, marico, diré... Estoy por Twitch. ¿Sabes? Y no sé, porque Twitch es la plataforma que ni puta idea. Pero nada, man. Que nada te detenga. Si tú quieres ser... Si tú quieres ser... Yo que te digo cantante. Tú quieres ser productor. Tú quieres ser médico. Tú quieres ser... Lo que tú quieras ser. ¿Sí me entiendes? Verga, yo marico. De mi maestro, weón. Tú eres pato.